La reunión consistió en avanzar en la creación del Instituto Universitario de la Seguridad que va a involucrar tanto a la Policía de la Provincia de Misiones como al Servicio Penitenciario Provincial teniendo en cuenta que el año que viene vamos a comenzar a implementar un sistema, un Instituto Universitario para aquellos que decidan y opten ingresar al Servicio Penitenciario o a la Policía de la Provincia de Misiones. Esto le va a permitir al personal que ingresa, egresar, vuelvo a decir, con un título de grado, un título universitario que le va a permitir en la vida civil desempeñarse cuando se retire, a la institución le va a dar un salto de calidad y a la sociedad le va a redundar en mejores funcionarios, más formados, más capacitados, rompiendo un molde de hace muchos años atrás, de una formación que consideramos necesitaba dar un paso de calidad. A nivel país va a ser la primera institución de seguridad que va a contar con una universidad y con esta aspiración que van a tener sus futuros cuadros de oficiales y suboficiales. Nosotros desde el año 2009 empezamos con este cambio de modelo también allí en España y en la propia Guardia Civil y creemos que ha sido un hito importante y con este sistema vamos en línea con lo que hace la propia sociedad y los propios estamentos de educación civiles. Hay otras policías, instituciones de fuerza de seguridad que lo están haciendo a nivel europeo y en otros sitios. Estamos hablando de que es la línea de futura que se va a ir en estos años que vienen.